Hoy los hijos se pierden ante nuestra vista. Antes perdíamos hijos en los ríos, en los matorrales, en los mares. Hoy los hemos perdido dentro de su habitación. Por muchos años creímos que tener los hijos cerca a nuestra vista era un método seguro de guardarlos, pero la maldad ha evolucionado. Cuando jugaban en los patios, en los pasillos, oíamos sus voces, escuchábamos sus fantasías, y al oírlos a la distancia, sabíamos lo que pasaba en sus mentes. Cuando entraban en casa, no existía un TV en cada habitación, ni dispositivos electrónicos en sus manos. Hoy no escuchamos sus voces, no oímos sus pensamientos. Los chicos están allí, dentro de sus habitaciones, y por eso pensamos que están seguros. La maldad ya no entra por nuestra puerta, sino la desviaríamos. Llega directamente a su propia mente a través de una línea delgada de internet. Ahora se quedan con sus auriculares encerrados en sus mundos, perdiendo literalmente la vida. Aún vivos en sus cuerpos, pero muertos en sus relaciones con sus padres. Encerrados en un mundo de tecnología que nada contribuye a la formación de hijos seguros y fuertes, para tomar decisiones moralmente correctas y de acuerdo con los valores familiares. Hoy tenemos más tecnología avanzada y moderna que hace 20 años atrás, pero estamos más separados y divididos, aunque habitamos en la misma casa. Dentro de sus habitaciones los perdemos. Con las drogas, con las conversaciones, con malos amigos, con desconocidos, con la pornografía, inmersos en un mundo de fantasía, muertos en su identidad familiar, bombardeados por la ideología de género que no es más que una devastación a la sexualidad original y pura diseñada por el creador divino. Se convierten en una mezcla de todo aquello por lo cual han sido influenciados y los padres no siempre saben lo que sus hijos son o en lo que se están convirtiendo. La diversa gama de contenido en línea que se hace más popular, más viral y de más alto consumo no es precisamente el que trae un mensaje de espiritualidad o de ética, de ciencia, de medicina o de valores, sino el más vulgar, incoherente, destructivo y aleja al joven de Dios. Se nos están muriendo los literatos, los científicos, los filósofos, los grandes inventores y los médicos ilustres y están muriendo exactamente dentro de una habitación frente a una pantalla, consumiendo basura, que los hace cada vez más irracionales. Por favor, encarecidamente te ruego, desconecta a tu hijo de lo que desconecta de la vida real, original, ética y armoniosa. El más alto consumo que adquiere millones y millones de seguidores por segundo es exactamente ese, el que el influenciador le introduce a nuestros hijos una cosmovisión raquítica que lo impulsa a seguir, apoyar a líderes que hablen disparate, pero al fin de cuentas que sean divertidos. No importa que no aporte a la vida. Saca a tu hijo de la habitación, de la tableta, del celular, del ordenador, del auricular. Te invito a comprar juegos de mesa, tableros y tener hijos en tu sala, a tu lado, por lo menos en una unidad y calidad. Juega con ellos, diviértete, háblales, también escúchales, saca sonrisas de ellos y bríndales palabras de sabiduría, que los pueda acercar cada vez más a Dios. Yo pregunto que llevo a los jóvenes de antaño a ser tan ilustres, tan pensadores, tan buenos exponentes, tan filósofos y tan teólogos. Que llevo a los jóvenes de antaño a aportar instrumentos que dieron avance y desarrollo a la medicina y a la industria. Yo pregunto que llevo a los jóvenes de antaño cuando no había esta tecnología y aún Gutenberg no había inventado la imprenta y ellos ya eran grandes autores de joyas literarias. Que Dios nos ayude. ¿En qué va a terminar la humanidad con la merma significativa de jóvenes que estén soñando con aportar y cambiar a la humanidad?